En Talcahuano nos hemos preparado para combatir los incendios forestales, pero también necesitamos que usted nos ayude a prevenir, siguiendo estos simples consejos. Necesitamos de tu ayuda para prevenir los incendios. Juntos somos un equipo. La Armada de Chile administra importantes precios forestales que colindan con la población de nuestro Talcahuano. Juntos evitemos los incendios forestales. Mantenga el pasto corto y retire la vegetación seca sin quemarla. Siguiendo estos simples consejos, usted puede proteger la flora y fauna de nuestra comuna. Si ayer combatimos los incendios forestales, hoy día tenemos que prevenir y tenemos que cuidar nuestro entorno. Nuestros bosques también son Talcahuano. Talcahuano eres tú, Talcahuano soy yo, Talcahuano somos todos.